Hola, bendición y larga vía a todo el pueblo religioso, bendición y larga vía a toda la comunidad religiosa Bendición y larga vía a todos los seguidores de Leifabotara por cualquiera de sus plataformas Ya sea TikTok, Youtube o Facebook En el día de hoy quiero seguir hablando o haciendo el ciclo de los sordos pocos salidores O de los sordos menos populares O de los sordos que en un momento determinado se tiene menos literatura Y es el turno de hablar de Kambemi Y K.O.B Y vamos a estar viendo todas las cosas referentes e inherentes a este sordos de fa Y como siempre hacemos, lo llevamos a avatares tantos positivos o negativos Que vivirá una persona bajo la influencia de este orden de fa En cualquiera de sus consagraciones religiosas Y vamos a estar explicando todos los caminos Entonces entrando en materia, podemos ver que aquí nace Ainayegun Que no es más que el espíritu protector o el espíritu guía de los hibbeis De hibbeis y orum, que son los hibbeis que entrega el babalabo Como esto es un tema bien controversial que nos puede en un momento determinado Desviar el curso de la directa que es en verdad hablar acerca De Hibbeis, entonces esto solo vamos a hacer una mención por encima Y ya en algún momento haremos una directa que solo hable de Ainayogun Y de todos estos orizas Que en un momento determinado tampoco son muy conocidos Y que ya empecé a hablar con Oge, con Oge Y así sucesivamente irán apareciendo otros orizas Que son poco populares por llamarlos de alguna forma Dicen porque aquí habla del gran secreto de este ordum Dice que cuando la persona que es Hibbeis tiene grandes problemáticas Tanto de salud como problemáticas sociales como son de dinero, trabajo, alguna dificultad familiar Se pueden resolver todas estas dificultades a través de darle añada a Hibbeis Dice porque en un momento determinado Hibbeis va a ser un gran baluarte dentro de este ordum Es porque Yemayá va a ser una oriza que va a resolver grandes situaciones Para la persona que tiene Hibbeis sea cual sea su bajar de la guarda Yemayá va a ser un gran baluarte sobre el cual la persona que es Hibbeis tiene que apoyarse Para lograr las grandes cosas que prescribió Hibbeis que puede lograr Si se apoya en Yemayá que es lo que está diciendo Hibbeis Dice porque aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado con la educación que le damos a nuestros hijos Porque dice que aquí habla el azote matrimonial y que el azote matrimonial no era más que un hijo Dentro del matrimonio Entonces por consiguiente hay que tener cuidado con la educación que le podemos dar a nuestros hijos Porque dice que en un momento determinado podemos criar hijos caprichosos Hijos demasiado consentidos o hijos que se puedan creer que todo se lo merecen A consecuencia de que nosotros queremos darle lo que nosotros no tuvimos Y esto pueda convertirse en una situación nefasta para la educación de ese niño Ya que ese niño en un momento determinado pueda convertirse en un adulto irresponsable En un adulto incoherente En un adulto que se crea prepotente, ambicioso Y esto va a traer incluso problemas dentro de su propio matrimonio Entonces hay que ver la educación que se le dan a los hijos aquí Para evitarle el azote matrimonial Porque dice que la persona que es Hibbeis está destinada a siempre tener problemas dentro de su vida conyugal Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con todas estas cosas Dicen porque aquí hay que dejarse de capricho Dicen porque aquí la gigoteca quería aprender a volar ¿Entienden? Entonces aquí hay que dejarse de capricho y de estar luchando por cosas imposibles Porque dice que Hibbeis va a ser una persona que va a tratar de luchar por conseguir cosas imposibles O cosas fuera de su alcance O cosas que en un momento determinado no nació para realizar Y que por consiguiente puede perder incluso la vida en el intento A consecuencia de un capricho A consecuencia de que A consecuencia de una mala cabeza que puede tener la persona que es Hibbeis Y sea testaruda y berrinchuda Y quiera ir tras un propósito que no es el que él tiene en la vida Entonces se puede desviar el curso de la vida Que es lo que está diciendo Ifaki Y puede ir por un mal camino que incluso le puede acostar a algún tipo de afensión De enfermedad física O incluso la muerte Que es lo que está diciendo Ifaki Dice porque en un momento determinado La persona que es Hibbeis va a tener la necesidad imperiosa De realizar misas de investigación Porque dice que hay un algún familiar Que está resentido con usted O en vida hubo una persona de su familia Que en un momento determinado Usted tuvo algún tipo de pelea Algún tipo de rencilla con esa persona Y esta persona se puede haber llevado esta aflicción Para el más allá Y está queriendo expresarle la aflicción que tiene para con usted Entonces se le recomienda a la persona Que es Hibbeis que tiene que hacer misa Que tiene que en un momento determinado Darle atención a los circunfamiliares Que en un momento determinado La persona que es Hibbeis tiene que saber Quien conforma su cordón espiritual Que familiares difuntos La persona que es Hibbeis tiene que tener Llevar O prestar atención a los familiares difuntos ¿Para qué? Para saber Cómo atender a cada cual Y para esto lo que tiene que hacer es misas de investigación Para esto lo que tiene que organizar Todo sus cosas espirituales Que es lo que está diciendo Ifaki ¿Me entiende? Dice porque en un momento determinado Hay que tener cuidado Porque dice que alguien puede necesitar La consagración de Orula dentro de la casa Porque se prescribe que cuando viene Y cambe a mí Ya sea en consulta o en Itai La próxima persona que llega a la casa Tiene que recibir a Orula Y si lo tiene Hay que ver qué es lo que quiere Orula Entonces dice ¿Por qué hay que apegarse a Orula? Dentro de este otro Hay que estar muy apegado a Orula Que es lo que está diciendo Ifaki Y dice porque Aquí habla de que la maldad Se escuda En el bien Entonces dice Ifaki porque En la vida de Cambe Mi Hay que tener un equilibrio El por qué todas las cosas buenas Tienen algo malo Y el por qué todas las cosas malas Tienen algo bueno Y ese equilibrio La persona que es el Cambe Mi Va a tener la necesidad De saber discernir Dentro de las De las cuestiones Que le van a pasar en la vida Va a tener que saber discernir Qué es bueno Qué es malo Y qué va a sacar De cada De cada cosa O incluso De cada persona Que se le acerque a usted Porque dice Que no todo el mundo Que parece bueno Es bueno Y que no todo el mundo Que parece malo Es tan malo Que es lo que está Diciendo Ifaki Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque dice Que la maldad Se escuda en la estampa del bien Entonces dice Ifaki Que no todo el que venga Y le muestre una cara de bien El por qué no todo el que venga Y lo trate a usted De una manera Usted va a creer Que las intenciones De esa persona Son buenas Porque dice Que puede ser Un lobo disfrazado De oveja Y puede tener malas intenciones Para con usted Que es lo que está Diciendo Ifaki Dice Porque en un momento determinado Aquí habla De enfermedades cardiovasculares Independientemente De que también Habla de enfermedades En el sistema digestivo Como son las embolias Las hernias diatales Y los problemas En los órganos genitales De la persona La persona que es Icambermi tiene que cuidarse Mucho de sus órganos genitales Ya que puede comenzar A presentar algún tipo De aferción En sus órganos genitales Pero también tiene que Tener cuidado Con aceleración De las células cancerígenas Por eso aquí se manda A tomar En un momento determinado Se manda A tomar Las hojas De De aguacate Con las hojas De Tabaco Cimarron Esto es vido Para evitar La proliferación De las células cancerígenas Dentro de la persona Que es Icambermi O que está regida Por este gran Morte ¿Vale? Dice ¿Por qué en un momento determinado Volvemos a hablar De la situación De los hijos Porque dice Que el hijo Puede ser el espíritu De una guinea encarnado Dice ¿Por qué a los niños Aquí se les hacen Robativas con guinea? Hay que hacerle obras Con guinea Hay que hacerle Sarayenge con guinea Para evitar esto Porque dice que aquí Esto es un ifa de capricho Donde la mujer Se encaprichó En tener un hijo Y el Batalá le prescribió Que no había la necesidad De que tuviera hijos Porque ese hijo Le iba a salir mal agradecido Porque ese hijo Le iba a salir malo Porque ese hijo En un momento determinado Iba a tener el espíritu De una guinea encarnada Y entonces este hijo Tenía una doble moral Porque primero Cuando el padre Estaba en la casa Se comportaba correctamente Pero cuando el padre Se iba Empezaba a acabar con la madre Entonces dice Y fue aquí Que la mujer Que tenga el cambio En mí No se encapriche En París Porque a lo mejor Su suerte Es no tener hijos Porque su desgracia Puede ser Tener descendencia En el plano de la tierra Que es lo que está diciendo Y fue A consecuencia De que sus hijos Le vayan a dar disgusto A consecuencia De que sus hijos Le vayan a crear Incluso Fenómenos Dentro del plano familiar A consecuencia De que sus hijos Incluso Le vayan a debilitar Su salud mental Que usted pueda perder la cabeza No literalmente Que se la corte Como pasó en el pataquín Pero si Usted puede perder la cabeza Usted puede sufrir De desequilibrio mental O nervioso A consecuencia De los tantos disgustos Que le van a dar sus hijos Entonces La mujer que es el cambio de mí No se encapriche En tener hijos Si usted Sale embarazada Felicidades Si no No se encapriche En tener descendencia Porque a lo mejor Su suerte Es no tener descendencia En la tierra Que es lo que está diciendo Aquí hay un oriza Aquí hay un oriza Que se monta Que se llama Oparicocha Oparicocha Es un oriza Que actúa De intermediario Entre hecho Y el esguá Y es un oriza Que se monta Con unos ingredientes Que por supuesto No voy a estar mencionando Por aquí Pero es un oriza Que actúa De intermediario De intermediario Entre hecho Y el esguá ¿Vale? Dice Porque en un momento determinado Aquí hay que tener cuidado Porque estaba prescribiendo Que la persona tiene miedo Dice Porque la persona Le tiene miedo a la oscuridad Porque la persona Le tiene miedo a la noche Porque en un momento determinado La persona tiene miedo A la soledad Porque dice Que el esbara El esguá Aquí en este En este Gran ordo Le tenía miedo A estar solo Le tenía miedo A dormir Por la noche solo Por eso Se tapaba cabeza Y todo Y porque en un momento determinado La persona que es Icambemi No concilia bien el sueño Es porque la persona Que es Icambemi Va a sentir ruidos Dentro de la casa Es porque la persona Que es Icambemi Va a dormir Con la preocupación continua De si cerró O no cerró las puertas De si cerró O no cerró las ventanas Y por tanto Se va a levantar Varias veces de madrugada Para sesionarse de esto Y lo que va a lograr con esto Es no descansar correctamente Y esto puede derivar En afecciones psicológicas O nerviosas Que puedan conllevar A locuras transitorias A ataques de pánico A ataques de ansiedad Y otras derivaciones De carácter nervioso Que pueden afectar La salud de la persona Que es Icambemi Que es lo que está diciendo Este gran orden de fa Entonces dice Porque usted tiene que buscar La forma y la manera De Tratar de calmarse los nervios Usted va a tener Que buscar la forma y la manera De empezar A dormir O descansar Mejor Dice Porque la persona Que es Icambemi Tiene que buscar La forma y la manera De relajarse Dice Porque el lengua Cuando le pasaba esto Fue por adivinación Donde estaba Barulia Y Barulia Le recomendó Una jícara Que se le echan Una serie de hierbas Y se le echa agua De malantial Para que pudiera Dormir correctamente Cuando estemos viendo La parte de los caminos Vamos a estar viendo Las hierbas Que hay que echar Dentro de la jícara Cómo se prepara La jícara Para que Icambemi Pueda conciliar el sueño Y no derive En todas estas Procesos mentales O nerviosos Que puede derivar A consecuencia De la falta de sueño A consecuencia Del estrés prolongado A consecuencia De que la persona Viva en un sobresalto Continuo Que es lo que está diciendo Este otro Dice Porque en un momento Determinado Aquí hay que tener cuidado Se dice Que el abuelo Icambemi El babalabo Icambemi No debe tener Ahijados Porque los ahijados Lo destruyen Pero por consiguiente Si no tiene ahijado Tiene que tener cuidado El que lo destruya No sea sus hijos Y esto es competente Para todas las personas Sean hombres O mujeres Que tengan este gran orden Difa Está hablando de la destrucción Por los hijos Entonces hay que tener cuidado Incluso a la hora De tener hijos aquí Entonces hay que tener cuidado En un momento determinado A la hora Ya yo estaba diciendo Que la mujer No se puede encaprichar Pero ni el hombre Ni la mujer Pueden anhelar En demasía Tener descendencia Porque a lo mejor Ese puede ser Superador del solbo Que es lo que está Diciendo aquí Dicen porque en un momento Determinado Hay una mujer Que puede estar buscando Posición Y la quiere adquirir A través de un hombre Que fue lo que pasó En el camino De la Nakahuita Que empezó a vivir Con Orula Para poder ser La reina De los árboles Entonces hay que tener Mucho cuidado aquí Porque dice que hay una mujer Que puede estar con un hombre Incluso por interés No porque le guste No porque lo ame No porque lo quiera Sino por buscar Algún tipo de posición O algún tipo De ventaja Que le va a ofrecer Este hombre Como es la ventaja económica Como es la ventaja social Como es algún tipo De comodidad Que le pueda ofrecer Este hombre O algún tipo De posición De respeto O algún tipo De posición Dentro de un negocio Que es lo que está Vaticinando Y fa Dice porque aquí Hay la necesidad De llevar a Y fa Y darle dos Dos gallinas Dos gallinas negras Y fa Y darle En el mismo mal Se pone Y campe en la arena Se pone Y emayá encima Y se le dan dos gallos blancos Y después cuando se retira Y emayá Cuando se retira Las piedras Y emayá De la arena Se quedan los dos gallos blancos Encima De ese otro De un pintado ahí Dice porque La persona en un momento Determinada Va a tener gran suerte En el comercio Dice porque Y campe en mi Va a ser un gran comerciante Que es lo que está Prescribiendo Y fa Pero que usted No puede perder Sus costumbres religiosas Porque dice que Y campe en mi Perdió sus costumbres religiosas Que tenía para con El el guay y el mayá Y por consiguiente Las cosas les empezaron A salir mal Hasta que tuvo La necesidad De volver A retomar sus costumbres religiosas Para con estos dos orizas Dice que el el guay y el mayá Van a ser fundamentales Dentro de este orden Dice porque Hay que hacerle Grandes alegorías Dice porque En un momento determinado Incluso se recomienda Llegarle y fa Del agua A la playa Y echarle agua Además para darle De comer dos Jainas negras Aquí Estos son uno De los grandes secretos Independientemente De que también Es un gran secreto Darle tambor a el mayá Para romper Grandes acciones Que tiene que romper La persona que es Y campe en mi Y poder lograr La posición Y la jerarquía Que en un momento determinado Está predestinando Y fa Que va a obtener en la vida Que es lo que está diciendo Aquí Y fa Dice porque En un momento Habla De dos personas Que van a tener Edgos muy afines O Edgos muy apegados Y que las dos Están buscando la misma posición Que es lo que está diciendo Y fa Dice porque Aquí habla De engaño Conyugal Dice porque En un momento Determinado Habla de engaño Conyugal Y porque Hay que tener cuidado Con adulterio Dentro del matrimonio Porque en un momento Determinado Hay que tener cuidado Con entrar en triángulos Amorosos O en relaciones Extramatrimoniales Que puedan conllevar A una situación Nefasta Dentro del plano Familiar Que es lo que está diciendo Y fa A consecuencia De que pueda venir Un desabrupto A consecuencia De que pueda venir Una separación Tortuosa Que es lo que está diciendo Orula Reflejando este Y cámbeme El primer camino Que habla aquí Es el azote matrimonial Dice porque En un momento Determinado Había una pareja Que tenían varios hijos Pero había uno Que siempre estaba enfermo Y ellos Salieron del lugar Donde vivían Y fueron a vivir A otro sitio Buscando Un mejor clima Buscando Una mejor situación Para que su hijo No estuviera tan enfermo Cuando llegaron A ese lugar Era donde vivió Orula Enterados aquellos De esta situación De que vivió Orula ahí Y que era un gran adivino Fueron a por adivinación Y Orula les dijo Que ese hijo Si no lo criaban correctamente Le iba a traer Grandes problemas Y iba a hacer Su azote matrimonial Estas personas No quisieron hacer El esbo Y no quisieron hacerle caso A Orula Y le siguieron dando El mismo tipo De educación A ese niño Donde en un momento Determinado Este niño Empezó a crecer Y con él Comenzaron a crecer Los problemas Porque los problemas Se agudizaron A consecuencia De que el niño Iba creciendo Iba teniendo mal carácter Iba haciendo falta De respeto Iba siendo un imprudente E iba cometiendo No se deformen Iba con él Iba como un imprudente Iba como un imprudente Dentro de este orden de Ifá hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio y darle la educación correcta que llevan los niños porque si no estos niños el día de mañana van a ser un desastre que es lo que está diciendo Ifá. ¿Por qué habla el camino del barco? Dice porque en un momento determinado Icambe Mi vivía en una tierra donde en esa tierra había muchísima prosperidad y todo el mundo vivía bien por la suerte que tenía Icambe Mi. Icambe Mi lo que se dedicaba era al comercio marítimo porque eran tierras que estaban rodeadas de mar y la entrada de barcos y todas estas cuestiones facilitaban el comercio marítimo y que en esa tierra todo el mundo vivía bien. Icambe Mi tenía grandes detractores que empezaron a planear cosas en contra de Icambe Mi y aprovecharon que se formó una guerra en uno de los países cercanos o de las tierras cercanas a la de Icambe Mi y empezaron a fomentar el pirateo en alta mar de los buques que debían entrar a la tierra de Icambe Mi con la mercancía para que en esa tierra se pudiera vivir desorgadamente como siempre se había vivido. Por consiguiente estos detractores empezaron a hacer campaña en contra de Icambe Mi que incluso llegaron a exhortar a los seguidores de Icambe Mi a darle un golpe de estado y que lo derrotaran. Icambe Mi desesperado va y habla con el esguá y el esguá le dice que le dé un gallo que él le va a resolver el problema y lo manda con su ifá a ver a Yemayá para que le dé dos gallinas negras a su ifá y dos gallos blancos a Yemayá en el mar. Donde el esguá le reprocha porque la suerte que tenía Icambe Mi de tanto comercio marítimo y de todas las cosas que tenía siempre habían sido a consecuencia de que a consecuencia de los pactos que tenía para con Yemayá y con el esguá. ¿Entiendes? Entonces le reprocha que había perdido sus costumbres y que ya no le estaba haciendo sacrificio a ellos dos. Donde Icambe Mi le hace caso al esguá le da el gallo y sale directo a darle los dos gallos a Yemayá con las dos gallinas a Orula en el medio del mar. O sea en la orilla del mar. Y por consiguiente cuando hace esto se forma una gran tempestad en el mar. Donde los barcos piratas se comienzan a hundir y los barcos que traían la mercancía empiezan a llegar a puertos. Y cuando las personas que iban a atacar el castillo de Icambe Mi para derrotarlo, para darle el golpe de estado ya estaban casi al entrar. El esguá empieza a gritar que llegó la mercancía al puerto donde todas estas personas dejan de hacer el golpe de estado y van al puerto a recibir toda la mercancía. Y así Icambe Mi se pudo saber. Entonces analizando un poco este camino. Lo primero es que usted no puede dejar sus costumbres religiosas. Lo segundo es que hay que sacrificarle al esguá y a Yemayá en demasiada dentro de este orden de IFA para que usted logre su prosperidad. Para que usted logre su firmeza en la tierra, para que usted en un momento determinado tenga un gran desenvolvimiento y una gran posición. Y usted pueda en un momento determinado mantener la posición privilegiada que va a tener ante la vida hablando económicamente y socialmente que es lo que está diciendo IFA. Entonces hay que hacerle alegría a estos dos orillas. Lo segundo que podemos estar viendo en este gran camino es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted puede, aunque no lo crea, tener muchos detractores que se pueden poner en su contra y pueden empezar a comerle el oído a otras personas para que se pongan en su contra, para quitarlo ya sea de su puesto de trabajo, para quitarlo ya sea de su negocio, para quitarlo ya sea incluso de su propia familia. Se pueden poner de acuerdo para que usted se separe de su cónyuge, que es lo que está diciendo IFA y para que usted pierda la suerte, que es lo que está vaticinando IFA aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dice por qué en un momento determinado IFA es netamente comerciante o negociante. Entonces tiene que tener cuidado usted con su negocio, tiene que tener cuidado dentro de su centro de trabajo. No vaya a ser que hayan personas que le quieran hacer una trampa para que usted pierda su puesto de trabajo, que es lo que está vaticinando IFA. Dice por qué hay la necesidad urgente de hacerle grandes alegrías a IFA y a IFA. Y no perder nunca nuestras costumbres religiosas. Lo que usted esté adaptado a hacer con sus orizas, sígalo haciendo para que la vida le siga siendo prolífera, para que la vida le siga siendo buena. Porque si usted deja de hacerlo, entonces esto va a traer consecuencias negativas. Se le prescribe a la persona que es Icambe a mí, que no debe bañarse en la playa, que no debe adentrarse en el mar, que es lo que está diciendo IFA aquí. Dice por qué habla del camino de la transformación de la serpiente. Dice por qué habían dos serpientes que tenían la facilidad de transformarse, pero que una se casó y la otra se quedó muy sola. Y Ochozica había ido a hacerse osorde con Orumila. Orumila le había prescrito que trajera una cabeza con ojos de serpiente para poderle hacer el esbo. Ochozica sale a caminar y que iba a tener grandes riquezas después que se hiciera este esbo. Ochozica sale a caminar, pero como la serpiente esta tenía, es donde la transformación estaba transformada en un hombre. Y le explica a Ochozica la situación que tenía y es por qué la otra serpiente se había casado con otro hombre y esta serie de cuestiones. Y Ochozica le dice que sí, que no tiene problema. Este hombre que era la transfiguración de la serpiente le da unos popos a Ochozica para que se lo echen en su caballo y salen a cazar al hombre que le había robado a la serpiente. La serpiente le dice a Ochozica que le tenía que disparar a quien él le dijera. Porque la que tenía manchas azules era su mujer y no le debía disparar. Y cuando ella pasó, el maja transformado, la serpiente transformada le dijo que disparara. Y por consiguiente mató al hombre con que se había casado la otra serpiente. Y este se convirtió en serpiente, recogió a su mujer y fue para casa de Ochozica. Así que Ochozica, al matar a la otra serpiente, había cogido la cabeza para llevarla a donde estaba Orula. Y la serpiente que andaba con Ochozica lo que hizo fue que recogió a su mujer y fue directo para casa de Ochozica y le llenó la casa de riqueza. Cuando Ochozica vino a hacerse el pop de casa de Orula, que llevó a su casa, vio su casa llena de riquezas. Entonces dice Ifá aquí, analizando un poco este camino, que esto es un Ifá de transformación. Hay que tener cuidado con las transformaciones que sufre la persona en un momento determinado cuando bebe bebidas alcohólicas. Hay que tener un momento determinado, cuidado con las transformaciones físicas que pueda sufrir la persona a consecuencia de que quiera hacerse algún tipo de cirugía estética o algún tipo de transformación dentro de su cuerpo. Hay que tener cuidado incluso con inclinaciones hacia el homosexualismo y el transformismo del hombre en mujer y de la mujer en hombre, que es lo que está diciendo Ifá. Y dice incluso Ifá aquí, porque hay que tener cuidado, su mujer no se le vaya con otro hombre, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que a la serpiente que se transformaba en hombre, su mujer se le fue con otra serpiente que también tenía la virtud de transformarse. Entonces estamos hablando de transformación física, de transformación psicológica. Entonces hay que tener cuidado aquí con los traumas psicológicos que se pueden traer de la niñez que vayan a conllevar a una transformación en la edad adulta. Que puedan conllevar a transformaciones físicas o psicológicas que vayan al traste o deriven en ciertas situaciones nefastas en la vida de la persona. Volvemos a hablar aquí de triángulos amorosos, volvemos a hablar aquí de que es nefasto la traición dentro del matrimonio. Volvemos a hablar aquí de por qué el matrimonio se puede desvanecer, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Vale? Volvemos a hablar aquí de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un hombre que se sienta engañado no pueda querer coger la justicia por su propia mano y quiera matar a su enemigo, que es lo que está diciendo Ifá. O quiera matar a la nueva pareja de su mujer o agredirlo físicamente, que es lo que está diciendo Rumi Laquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué y cambio en mí tiene la necesidad de hacer esbo para lograr la riqueza con cabeza de serpiente, que es lo que está vaticinando Orula, que dice por qué Ochosi pasó de ser pobre a tener grandes riquezas por ayudar a una persona que incluso ni conocía. Entonces se le dice que hay cambio en mí, que tiene que ser una persona sumamente bondadosa y una persona que sepa escuchar y que no basta por la primera diciéndole a las personas no, no te pienso ayudar, porque ahí es donde puede venir su pérdida, que es lo que está vaticinando Ifá. Usted tiene que ser buen receptor de información, usted tiene que ser bien prudente a la hora de dar una respuesta. Entonces trate la forma de oír tranquilamente para después poder emitir un criterio aceptado, que es lo que está diciendo Ifá, porque Ochosi no tenía nada ni conocía a ese hombre en que estaba transformado a la serpiente, sin embargo lo ayudó y pudo obtener su grande riqueza. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con eso ahí. Dice que habla del hijo que no debía nacer. Dice por qué en un momento determinado la codorniz tenía un hijo. La codorniz tenía un hijo, pero estaban pasando una situación precaria. Estaban pasando una situación nefasta económicamente hablando, donde en un momento determinado la codorniz mandó a su hijo a que fuera al pozo a buscar agua, pero en el pozo había que comprar el agua porque el cangrejo era el que vendía el agua. Cuando llegó a donde estaba el cangrejo, la codorniz, el cangrejo le dijo que si no tenía dinero que él no le podía dar el agua porque esa agua era de Ogún. Que fuera y buscara a Ogún a ver si Ogún le podía dar el agua. La codorniz lo que hizo fue que fue a casa de Orula y Orula le hizo adivinación y le vio y cambió a mí donde le prescribió que tenía la necesidad de hacer el bo y salir a buscar a Ogún. Cuando la codorniz hizo el bo y salió a buscar a Ogún por el camino, se encontró con un majá, con una serpiente, que le dijo que le pelara una gallina que traía. La codorniz le peló la gallina, pero como tenía hambre se comió todas las plumas de la gallina y le devolvió la gallina pelada al majá. Siguió caminando y se encontró con un leproso que le dio un ñame para que se lo pelara. La codorniz se comió las cáscaras de Ñame porque seguía con hambre y le entregó al leproso el ñame pelado. Y por último se encontró con un negro grande y fuerte que estaba lleno de hierro, que no era más que Ogún. Y le preguntó si él sabía dónde vivió Ogún porque a él le hacía falta coger agua del pozo. Y el cangrejo le había dicho que fuera a ver a Ogún que era el dueño. Ogún sin decir que era el dueño del pozo ni que él era Ogún le dijo que viviera la mata de guiras que estaba ahí, que cogiera los tres guiros y que rompiera uno en ese mismo lugar, otro en la mitad del camino y otro cuando llegara al pozo para que el cangrejo se asustara y se fuera y él pudiera coger el agua y llevar el agua a su casa. Y así la codorniz en un momento determinado pudo llevar agua a su casa. Primero si analizamos un poco este signo, podemos ver que la codorniz siempre fue muy honrada. Porque la codorniz cuando el maja le dijo coge la gallina, la codorniz teniendo hambre no cogió un pedazo de gallina sino que se comió las plumas que era el sobrante que el maja no quería. Cuando se encontró con el leproso y le dijo pélame ñame, se comió las cáscaras y le devolvió ñame al leproso e incluso teniendo hambre fue honrado. Y cuando llegó donde estaba Ogún hizo a pie la letra lo que Ogún le dijo sin protestar. Entonces dice que la persona tiene que ser honrada, la persona tiene que ser religiosa, la persona incluso muchas veces lo van a poner a prueba para que usted demuestre su honradez y que si usted es una persona honrada no va a tener ningún tipo de problema en pasarlo. Dice porque usted en un momento determinado no puede pensar con ventaja sobre los demás que es lo que está diciendo y fa. Porque usted en un momento determinado no puede creer que puede de una forma u otra manipular a las demás personas o aprovecharse de las demás personas que son desvalidas porque el leproso no podía pelar el ñame porque las manos le estaban sangrando y el maja no podía pelar la gallina porque evidentemente no tiene mano. Entonces dice que si usted ayuda al necesitado usted va a obtener una gran recompensa. Dice porque en un momento determinado usted va a tener la necesidad de contar con los orizas o contar con personas que son más fuertes que usted o que están en una mejor posición que usted para usted poder lograr sus propósitos que fue lo que hizo la gobernilla. Salió a buscar a algún y algún le dijo cómo tenía que hacer para poder llevar el agua a su casa. Dice porque la persona que es el cambio de mí no se preocupe porque usted siempre podrá llevar el sustento de la comida y todas las cosas necesarias a su casa de una manera o de otra. Dice porque usted no se puede desesperar porque al final usted va a resolver las grandes problemáticas que se le van a imponer en la vida que es lo que está vaticinando Ifá aquí. Dice porque habla la jicotea y el águila. Dice porque en un momento determinado la jicotea quería aprender a volar y el águila quería comerse la jicotea pero como tenía el carapacho tan duro no podía comérsela. Porque la jicotea se escondía y el águila lo que hizo fue que preparó una fiesta en lo alto de la montaña e invitó a la jicotea y la jicotea le dijo que no podía subir y el águila le dijo que se subiera en sus alas y como la jicotea tenía ansias de saber volar se montó en las alas del águila y cuando el águila cogió una altura prudente cerró las alas la jicotea cayó en las piedras se le destrozó el carapacho y así el águila se pudo comer a la jicotea. Dice porque el cambio de mí no va a poder ser una persona confiada pero el cambio de mí tampoco podrá ser una persona testaruda. El porque el cambio de mí no va a querer alcanzar metas imposibles usted tiene que ponerse en la vida metas reales que usted pueda cumplir en un plazo de tiempo determinado y no estar soñando en cosas demasiado grandes a las que usted no va a poder llegar ya sea por su condición ya sea porque en un momento determinado no es para lo que Olofi lo trajo al mundo que es lo que está diciendo y fa a la jicotea Olofi no la trajo al mundo para volar la trajo al mundo para ser su cometido y para vivir la vida que le tocaba entonces no podemos querer vivir la vida de otras personas no podemos estar mirando a otras personas con envidia bajo este orden de IFA porque si no esto nos puede llevar a un desastre muy grande dentro de nuestra vida que es lo que está diciendo IFA y Orumil aquí entonces dice IFA aquí el por qué usted no se crea más inteligente que los demás porque el águila fue más inteligente que usted porque usted no puede confiar en sus enemigos la jicotea confió en que el águila la iba a llevar a la fiesta y lo que hizo fue dejarla caer dice el por qué usted no puede confiar en muchas personas que usted tiene a su alrededor que lo que quieren es quitarle su posición bajarla de donde usted está me va a entender para que usted no tenga esos grandes tropiezos en la vida tiene que ser una persona sumamente desconfiada no puede estar confiando en demasía en todas las personas ni en lo que le dicen las demás personas que es lo que está vaticinando a la jicotea dice por qué habla aquí de Fuencarle el Fuencarle no es más que el hijo majadero del rey volvemos a hablar de malcriadez dentro de los hijos volvemos a hablar de mala crianza dentro de los hijos dice porque Fuencarle era el hijo malcriado del rey era tan malcriado que todo el mundo le daba que es el rey que su propio padre mandó a matar a su hijo y su hijo lo que le pidió fue una gracia y el padre le dijo que menos la salvación cualquier cosa pero qué pasa que el Fuencarle a pesar de ser una persona bastante negativa y una persona con bastantes desabruptos a lo largo de su vida era muy amigo de Lerbara, de Lerguá y este le dijo que le diera un gallo que él lo iba a salvar en Fuencarle lo único que pidió antes de ser ejecutado fue poder cantar y cuando empezó a cantar por virtud de Lerguá las personas empezaron a bailar y Lerguá pudo desatarlo y pudo irse pero Fuencarle perdón, no escambentó y siguió haciendo cosas negativas no escambentó y siguió haciendo cosas negativas y su padre lo volvió a mandar a matar pero Lerguá volvió a intervenir y el Fuencarle se pudo salvar pero se pudo salvar porque gracias a Lerguá por la virtud que tenía intercedió y le puso en la mente al padre que matara a todos los detractores de Fuencarle y todos fuéramos ajusticiados pero Fuencarle siguió siendo una persona detestada siguió siendo una persona mala siguió siendo una persona caprichosa y siguió siendo una persona nefasta en el plano de la tierra que la gente lo soportaba solamente porque era el hijo del rey pero no por más nada entonces Fuencarle comenzó a vivir solo empezó a vivir una vida depresiva empezó a vivir una vida llena de maldad y en eso fue en lo que se compitió en una mala persona entonces se le prescribe a la persona que es Icambe Mi que busque la manera de no llegar a estos extremos de ser este tipo de persona porque evidentemente Lerguá va a ser un paloeste en la vida Icambe Mi y Lerguá siempre va a ayudar a Icambe Mi va a interceder por Icambe Mi para salvarlo de muchas situaciones pero que eso no le va a servir de mucho porque usted se puede quedar solo usted en un momento determinado y nadie lo puede querer nadie lo va a considerar nadie va a querer estar al lado de usted a consecuencia de mal carácter de la impulsividad de la ira de la cólera que usted va a tener que es lo que está diciendo IFA y de la cantidad de cosas malas que usted puede hacer en la vida y la cantidad de travesuras que hacía Fuencarle que es lo que está diciendo aquí IFA entonces hay que tener mucho cuidado con el carácter y la actitud que tiene la persona ante la vida para que no se quede solo para que no lo tilden de cosas incluso que no son para que en un momento determinado usted pueda vivir una vida decorosa rodeada de personas que lo puedan considerar si no usted se va a buscar la desconsideración de todas las personas que lo rodean que es lo que está vaticinando aquí IFA dice porque en un momento determinado aquí habla de la Nanakawita la Nanakawita es un árbol que dice que era hermana del Iroco pero sin embargo a ella nadie la consideraba y ella fue por adivinación donde estaba Orumila y Orumila le vio a este otro indifá y Orula le dijo que él le podía dar posición pero ella tenía que vivir con él donde ella aceptó por tal de tener posición vivir con Orula que incluso ni le gustaba entonces por consiguiente comenzó a vivir con Orula pero Orula le puso como condición que siempre sus hojas iban a ser usadas para evitar la negatividad en sus hijos y la Nanakawita hizo un hinché ¿para qué? para que los hijos de Orula nunca tuvieran negatividad encima a consecuencia de su virtud pero ella lo que hizo fue intercambiar su cuerpo por tal de alcanzar la posición que ella quería entonces se le prescribe aquí a la mujer que tenga este gran orden indifá que trate de buscar la forma y la manera de vivir una vida decorosa y no vivir una vida subyugada a un hombre por una posición que le pueda dar cuando en realidad ni lo quiere ni lo estima ni lo aprecia ni incluso ni le gusta entonces usted puede vivir subyugada a un hombre usted puede vivir dependiente de un hombre por la posición social que le da por el dinero por la economía que le pueda dar que es lo que está vaticinando entonces eso le puede traer consecuencias a usted de estrés de depresión de crisis existenciales donde usted se empiece a cuestionar incluso su valía ante la vida que es lo que está diciendo infaki entonces hay que tener mucho cuidado con eso dice porque habla de Os Batalá y el comercio dice porque Os Batalá tenía un comercio donde era muy próspero en el comercio pero que sus enemigos empezaron a caerle a Os Batalá y Os Batalá se tuvo que retirar a esconderse pero Os Batalá tenía un loro dentro del comercio y los enemigos pensaron que el loro podía dar el paradero a Os Batalá y cogieron al loro y lo empezaron a desplumar y le partieron las patas y empezaron a abusar del loro donde cuando no le pudieron sacar al loro donde estaba Os Batalá porque el loro realmente no lo sabía y el loro más estrecho tuvo que salirle a buscar a su amo para que lo pudieran curar en un momento determinado entonces dice Faki porque hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque los enemigos de Cambemí cuando no puedan con él van a querer ir a por la familia de Cambemí o a por los hijos de Cambemí o a por cualquiera que esté al lado de Cambemí que puedan creer ellos que puede darle algún tipo de información o en un momento determinado pueden lastimar a Cambemí a través de esa persona que es lo que está diciendo y Fá entonces hay que tener mucho cuidado en las guerras que entra la persona que es Cambemí propiamente dicha para evitar la afección de personas cercanas a usted porque como con usted no van a poder van a ir a por los que están al lado de usted que es lo que está diciendo y Fá porque son más débiles que usted y entonces por ahí le van a hacer daño que es lo que está prescribiendo y Fá dice por qué aquí habla cuando el esguá le tenía miedo a la noche dice por qué el esguá vivía en una casa que estaba rodeada de matas de laureles pero el esguá vivía en un continuo sobresalto por la noche tenía miedo porque veía cosas y porque sentía ruido dentro de la casa y se tapaba la cabeza y todo y muchas veces en la noche se levantaba a asesorarse de que habían cerrado las puertas de que habían cerrado las ventanas y todas las cosas ¿qué pasa con esto? que el esguá tuvo que ir a por adivinación donde estaba Orula porque se estaba descompensando estaba teniendo crisis nerviosa estaba teniendo crisis de pánico a consecuencia de esto porque no conciliaba correctamente el sueño por todo lo que había dentro de la casa y Orula lo mandó a coger una jícara y echar prodigioso a verdolá a verbleo blanco y a tiponlá y echar hojas de laurel y agua de manantial con cascarilla y manteca de cacao y lo pusiera en la cabecera de la cama para que así pudiera conciliar el sueño y pudiera dormir correctamente y pudiera en un momento determinado parar todas esas crisis nerviosas que estaban llegando a su vida a consecuencia del estrés que causaba la falta de sueño en el agua entonces y Fá está diciendo aquí por qué la persona no puede conciliar correctamente el sueño y esto va a derivar en una serie determinada cantidad de afecciones psicológicas o nerviosas que pueden conllevar al desequilibrio mental incluso entonces la persona tiene que tener cuidado con estas cosas y es recomendable ponerle esta jícara con esta hierba esta agua para qué para evitar esta situación que es lo que está diciendo y Fá dice por qué la persona vive con un miedo continuo dice por qué la persona vive en un sobresalto continuo que es lo que está diciendo y Fá entonces hay que tener cuidado con estas cosas porque esto puede conllevar a un desequilibrio mental agudo donde la persona se pueda ver afectada permanentemente de su psiqui que es lo que está diciendo y Fá dice por qué aquí habla la guerra entre dos poderosos vamos a volver a hablarle en esta guerra entre dos poderosos que cuando no puedan con usted van a ir a por los que están al lado porque dice que el diablo de la montaña se estaba fajando con el diablo de la llanura estaba mantenida en una guerra pero el el diablo de la montaña lo que hizo fue en un momento determinado perjudicar a la hija del diablo de la llanura para así poderle ganar la guerra entonces aquí hay que tener cuidado con violación de niñas jóvenes de mujeres señoritas dentro de la casa aquí hay que tener cuidado a quien visita la casa no vaya a ser que esté visitando la casa con malas intenciones que es lo que está diciendo y Fá aquí hay que ver con quién entramos en guerra porque cuando no puedan con nosotros van a ir a por nuestros hijos a por nuestros seres queridos para ganarnos la guerra que es lo que está vaticinando y Fá y volvemos a recalcar lo mismo de por qué si no pueden con nosotros van a ir a por las personas cercanas a nosotros que es lo que está diciendo y Fá aquí dice por qué habla el hijo majadero dice por qué había una mujer que se encaprichó en parir y fue a ver a Osbatalá y Osbatalá le prescribió que no le convenía parir y ella le dijo que sí que ella no tenía en qué entretenerse que tenía una vida muy aburrida y que ella quería parir donde Osbatalá le dijo que estaba bien y la mujer salió embarazada pero qué pasó que el hijo era un majadero compulsivo donde no paraba de hacer travesuras donde no paraba de hacer fechorías y cosas malas pero este hijo vivía una doble moral porque cuando su padre estaba en casa él se portaba bien cuando su padre salía a trabajar o a hacer cualquier cosa con la madre se portaba mal en demasía y si él decía que quería romper cualquier cosa dentro de la casa lo rompía hasta que un día no tuvo más nada que romper y le dijo a la madre que le quería cortar la cabeza y se la cortó y la madre perdió la cabeza por su hijo entonces no vamos a hablar de pérdida de la cabeza literal por la cabeza cortada pero si podemos hablar de pérdida de la cabeza por el desequilibrio nervioso que puede atraer nuestros hijos a nuestra vida las acciones de nuestros hijos pueden conllevar a un desequilibrio nervioso constante en la vida de la persona que es el cambio sobre todo si es mujer y esto puede convertirse en un desequilibrio total donde usted se vaya a ver perdida de la cabeza donde usted en un momento determinado se pueda ver desequilibrada o presentando algún tipo de trastorno nervioso o psicológico que pueda conllevar a una locura que pueda conllevar a una esquizofrenia que pueda conllevar a tener paranoias constantes que pueda conllevar a crisis nerviosa que pueda conllevar a crisis de pánico ataques de pánico a cualquiera de estas situaciones y usted se vaya a descompensar psicológicamente y vaya a perder su cabeza que es lo que está diciendo independientemente de que estamos hablando de la mala educación que se le puede dar a los hijos independiente que estamos hablando del capricho que tuvo la mujer de querer parir sin tener la necesidad de parir entonces por eso perdón anteriormente les estaba diciendo que si la mujer no tiene no sale embarazada no tiene por qué encapricharse en querer parir para qué para que no le vengan estas consecuencias nefastas que después sus hijos le traigan más olores de cabezas que alegría y vayan a conllevar a todo esto que está vaticinando y fama y ante este gran camino que es lo que está diciendo Orulan dice por qué en un momento determinado habla de de Cambermiel hijo de Changó y volvemos a hablar en este camino de susto porque dice que a la tierra donde vivía un abu que era hijo de Changó llegó a Sojano vestido con una capa negra y tocando un agorco donde todo el mundo se asustó y a Sojano lo que hizo fue tocar la puerta para que los lujos lo recibiera y este no lo recibió este mandó a Echo a recibirlo a Sojano se enfadó y lo que hizo fue mandar una epidemia para esa tierra y esconderse detrás de una mata de agruma el lenguaje y el abu empezaron a implorarle a Ochún a Olófine y Ochún se les presentó y Ochún dijo que ella era la que iba a ir a ver a Sojano ella fue a ver a Sojano y empezó a cantar y empezó y tenía miel en la mano y cuando a Sojano salió detrás de la mata de agruma para ver a Ochún Ochún le empezó a dar de comer miel y empezó a hablar con Asojano sobre todas las cosas malas que estaban pasando a consecuencia de la epidemia que él había regado en esa tierra y a Sojano se quitó un coyote que tenía todos los colores de las cuentas y se lo dio a Ochún y le dijo que se lo pusiera a Ikan Bemi y que Ikan Bemi saliera a recibirlo como él se merecía para que la epidemia en un momento determinado cesara e hiciera los herboses pertinentes y esto fue lo que hizo Ochún le puso el coyote y le dijo que tenía que hacer los herboses pertinentes y recibir a Sojano por eso volvemos a hablar de que esto es un IFA donde la persona puede tener miedo miedo a los espíritus astrales miedo a la oscuridad miedo a ver cosas miedo a muchas cosas dentro del ámbito de su vida que es lo que está diciendo IFA dice por qué hay que hacerle grandes alegrías a Sojano para evitar el contagio de epidemia el contagio de enfermedades en la piel el contagio de todo tipo de enfermedades que es lo que está diciendo IFA dice por qué aquí hay que buscar la forma y la manera de no ser desagradable con las personas que pinten canas dice que las personas mayores hay que darle un trato diferencial es que por qué en un momento determinado hay que tratarlo correctamente que es lo que está diciendo IFA y estas eran las cosas que quería hablar en el día de hoy diciembre mío espero que le haya servido para agrandar el conocimiento que hay en la comunidad religiosa cerca de este gran orden IFA y nada recuerden que no les deseo suerte porque los que los que tenemos IFA tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos otra vez los esboces la arrobación y siendo obedientes en nuestros hitaces recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Lofin o Lorun o Lor Dumare y sus respectivos ajed de la guarda siempre los alcanza y boricua 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 y boricua